Sin fecha de entrega de la remodelación del edificio de seguridad pública, ya gestionan una segunda etapa con una inversión de más de un millón de pesos. Así lo manifestó el director de obras públicas del municipio Humberto Suárez Castillo. Lo que corresponde a la remodelación o los recursos que se aplicaron en esta remodelación 2015 ya está concluido. En esta ocasión 2016 se presentó un nuevo proyecto al secretariado a solicitud del comandante de seguridad pública. En el cual se contemplan algunas áreas que no se intervinieron en 2015. Estas áreas van más en el sentido de remodelación o mejoramiento del espacio, como es proximidad social, como es el área de tránsito, el área de licencias y otras áreas que no estaban consideradas en el proyecto original. Y ese proyecto que se incluyó para el 2016 está en revisión con el secretariado. Una vez que nos den las observaciones del proyecto, se solucionen o se solventen esas observaciones, procederán a la autorización de los recursos necesarios para esta segunda etapa ante la Fortasec. Dijo que pudieran tocarle a la actual administración poder desarrollar esta segunda etapa en la que se contempla invertir un millón cien mil pesos. Es un proceso que, bueno, mucho depende del tiempo que tome el secretariado en hacer las observaciones en base al proyecto. A veces esas observaciones van en el sentido de lo que ellos contemplan como técnicas o de otro tipo para temas de seguridad pública. Y una vez que se solventen, pues ya nos empezarán a autorizar recursos para esa segunda etapa. Es aproximadamente como un millón cien mil pesos la segunda etapa. Y pues eso, si lo autorizan, que pues prácticamente será para este año. No sabemos si puede hacer antes de que culmine esta administración o lo concluye la siguiente administración. Asimismo, Suárez Castillo fue cuestionado sobre el estatus de la primera etapa de remodelación, en la que trascendió que por doscientos mil pesos no se ha terminado. Hay un tema que ya está incluido. De hecho, eso ya es un proyecto que está realizado. Y prácticamente lo que falta para el área de celdas son unos equipamientos antivandálicos. Actualmente tienen mobiliario en cuanto a los baños. Tienen mobiliario, el cual pues el secretario pide que se cambie por unos que son antivandálicos específicos para este tipo de instalaciones. Lo cual pues ya está contratado y pues nada más estamos en espera de que lleguen. Yo calculo que en un mes estarían llegando los equipos, que son cinco baños los que se requieren. Cinco lavamanos y cinco vacines los que se estarían colocando para que quede al cien por cien. Prácticamente ya está, pues sería nada más fijar fecha para que se pueda hacer una entrega formal, el protocolo de la entrega al comandante de seguridad pública. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez.